El Señor, aleluya. Vamos a dar el inicio de la fecha de la tarde, alabamos el nombre de Jesús. Vamos a ponerlo aquí, alabamos el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del poderoso de Jesús. Si vos estás orando para que sea Dios, aleluya. Tomando el control, alabamos el nombre de Dios, aleluya. De lo que se va a hacer en este lugar, alabamos el nombre del poderoso de Jesús, aleluya. Así que incline su rostro, alabamos el nombre de Jesús. Y acuérdese que hay un creador, alabamos el nombre de Jesús, aleluya. Y oramos. Padre, gracias a Dios. Gracias en esta preciosa hora, Dios mío, Señor amado, por esta nueva oportunidad, Dios de la gloria. De estar en tu casa para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, mi Dios. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú has puesto en mi vida, Señor amado, Señor, de poder estar en tu casa, que es ahora, Padre. Gracias por cada hermano, Señor, aquí presente, Dios de la gloria. Oh, Espíritu Santo, tú eres el invitado especial para que tú administres cada corazón, cada vida y cada necesidad, Dios mío, que mis hermanos traigan en esta tarde, oh, mi Dios, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú tomando el control, Señor, aleluya. Tú conoces los corazones, Dios amado. Y tú, Espíritu Santo, puedes administrarlo, Dios mío, cuando nosotros, Dios mío, abrimos nuestro corazón para que tú ores, Dios. Padre, gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya, por mis hermanos que vienen en el camino, Dios amado. Apresura sus pasos, Señor, para que juntos podamos alabar y glorificar tu nombre, Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias porque tú nos ayudas aquí de la gloria. Gracias, Señor, aleluya, Madre Dios mío, Señor, que a través de las alabanzas tú seas administrando, Dios mío, a través de todo, Señor, amado Dios, de lo que vamos a hacer, oh, Dios mío. A través del mensajero, mi Dios amado, habla nuestra vida para poder organizar nuestra vida en este capital, Dios mío. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, te damos, Dios mío. Gracias, Señor, aleluya, porque lo que podemos hacer, Dios mío, es alabarte a ti, Dios mío, en esta hora, mi Dios. Gracias por este pueblo, Dios amado, que está presente. Y de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a dar lectura a tu palabra, Dios mío. Él tiene la bendición, Dios amado, Señor, para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén, aleluya. Dios es bueno, alabado sea el nombre de Jesús. Y en el Salmo 150 dice que todo lo que respire, alabado sea el Señor, aleluya. Dios es maravilloso, aleluya. Y vamos a estar leyendo el Salmo, alabado Dios, 47. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es maravilloso, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús, goces en la presencia del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, porque el Señor, alabado Dios, ha llamado a su pueblo para que se goce en su presencia, alabado Dios. No importa la prueba que esté pasando, alabado sea el nombre de Jesús. Sí, sí, vamos en el Señor, aleluya. Y dice la palabra del Señor, en el Salmo 47, dice así, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pueblo todo, batí la mano. Clamá a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él sometió a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos alegrará nuestras heredades, aleluya, la hermosura de Jacob, el cual amó, subió Dios con júbilo, Dios va con sonido de trompeta, cantá a Dios, cantá, cantá a nuestro Rey, cantá porque Dios es Rey de toda la tierra, cantá con inteligencia, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios, de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado, alabándose en el Padre de Jesús, aleluya. Que Dios siga bendiciendo su palabra, alabándose en nuestras hermanas, alabándose en los cantos, como en esta tarde. Dios me los bendiga. Amén. Dios me los bendiga. Te adoramos, Señor. Aleluya. Te adoramos, mi Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Jesús es San Señor Tiene la vida para el Señor Todas las que te refieres tú Para poder proclamarte Que el destino yo seré Jesús Tiene la vida para el Señor Todas las que te refieres tú Para poder proclamarte Que el destino yo seré Jesús Corazón, ayúdame un amor Te quiero Ya, 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 ya ver Que finjas Dijo, mi Dios El regalo Que eres con Jesús y contigo seré con Jesús Jesús sancará y llena hoy la paz de Dios con la fe de Dios y Jesús con la fe de Dios y con la amante y que sigo Dios de Jesús Que no hay día para ser yo Con aceite de continuación Con apoyo y contra amantes En el castigo yo creeré Jesús Que no hay día para ser yo Que no hay día para ser yo Que no hay día para ser yo Con apoyo y contra amantes En el castigo yo creeré Jesús Que no hay día para ser yo Con aceite de continuación Con apoyo y contra amantes En el castigo yo creeré Jesús Que no hay día para ser yo Que no hay día para ser yo Con apoyo y contra amantes En el castigo yo creeré Jesús Que no hay día para ser yo Con apoyo y contra amantes En el castigo yo creeré Jesús Que no hay día para ser yo Con apoyo y contra amantes En el castigo yo creeré Jesús Que no hay día para ser yo 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 Con apoyo y contra amantes En el castigo yo creeré Jesús Que no hay día para ser yo Con apoyo y contra amantes En el castigo yo creeré Jesús Con apoyo y contra amantes En el castigo yo creeré Jesús Que no hay día para ser yo Con apoyo y contra amantes En el castigo yo creeré Jesús Que no hay día para ser yo En el castigo yo creeré Jesús En el castigo yo creeré Jesús En el castigo yo creeré Jesús ¡Gracias! 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 El mar, la cara que crees azúl Y yo quiero más de ti Porque yo quiero más de ti La vida es tu preferencia El mar, la cara que crees azúl Y cada día te ves, si vas como tú, levanta mi corazón, levanta mi vida, es que no me importa, así. Y cada día te ves, si vas como tú, levanta mi corazón, levanta mi vida, es que no me importa, así. Señor y Señor, todo cuando te he expulso, yo quiero besjar a ti, en mi corazón, levanta mi corazón. Mi lengua hará que crezca tú Y cada día de él me mató tú Y yo, mi hermosa, mi hermosa Y ahí está en tu presencia Y ahí está, hará que crezca tú Y cada día de él me mató tú Levanta mi corazón, levanta mi vida Levanta mi corazón, levanta mi corazón Yo quiero vengar para que crezcas tú Levanta mi corazón, levanta mi corazón Oh Padre Santo Entregando esta voluntad propia, completa Señor Aleluya Queremos más de ti, Señor amado Más de tu presencia, Señor Aleluya Mi alma te adora, mi alma te adora Mi alma te adora, mi alma te adora Mi alma te adora, mi alma te adora Mi alma te adora, Padre Oh Santo eres tú, Señor Aleluya Me quiere la oración profunda de nuestros corazones Oh Santo, 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 Santo Oh Santo, Santo, Santo Oh te adoramos, Señor Aleluya Te adoramos, Señor Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, mi alma te adora Mi alma te adora, Señor Aleluya Oh Señor Amado, Señor Aleluya Te adoramos, Señor Aleluya Te adoramos, Señor Amado Con nuestras voces Te adoramos con nuestros corazones Te adoramos con nuestros pensamientos Te adoramos, Señor Aleluya Mi alma te adora, Señor Aleluya Oh, tú eres santo, Señor Aleluya Tú eres santo, Señor Aleluya Mi alma te adora, que mi iglesia Mi alma te adora, que mi vida es más Oh, tú eres santo, 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 Santo Oh Señor Aleluya ¡Vos sé que me divisa! ¡Ay, un río y aguadirá pasan! ¡Vos sé que me divisa! 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 ¡Ay, donamos ser que me divisa! ¡Ahora, vamos ser que me divisa! ¡Oh, Señor! ¡Ahora, vamos ser que me divisa! ¡Ay, que nos queremos adorarte, Señor! ¡Ahora, vamos ser que me divisa! ¡Ahora, vamos ser que me divisa! ¡Oh, mágara! ¡Gracias! 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 Yo lo que he visto por mí Por su sangre me ha grabado Por su poder que me ha levantado A Dios y a la gloria Yo lo que he visto por mí Porque adoramos, Señor Aleluya Bendito sea tu nombre, Señor Aleluya Señor, le siga bendiciendo Para que el chico te preste Porque el Señor le siga bendiciendo Para que el chico te preste Que el chico te preste A su nombre sea la gloria, Aleluya Bendito Dios, muy bendito más de pie Bendito sea el hombre del cielo Bendito sea el hombre del cielo A su nombre sea la gloria en esta tarde, Aleluya A él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Aleluya Bendito eres para siempre, Jesús Padre de la gloria, Señor amado en esta hora, Dios mío, Señor Aleluya Y nos presentamos delante del trono a tu gracia, Amado Dios Padre Santo, presentándote, Dios mío, en tu ofrenda Y a cada uno de mis hermanos, Dios mío Señor amado, yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Dios mío, Señor A aquel que ofrenda, Dios mío, bendícele, Dios del cielo Y a aquel que desciende en su corazón no puede, Dios mío, Señor Yo te pido, Dios mío, que tú multipliques y bendigas su vida, Amado Jesucristo En esta preciosa hora, Señor amado Padre Santo, Dios mío, Señor Tú sabes y conoces, Dios mío, Señor amado La necesidad de cada uno en esta hora, Señor Multiplica esta ofrenda, Padre de la gloria Para la honra y la gloria de tu nombre, Señor En el nombre poderoso de Jesús, Aleluya Aquí te damos toda la gloria y la honra en esta hora, Señor Aquí te damos toda la gloria y la honra en esta hora, Jesús Aleluya Si es un hombre bendito para siempre, Aleluya Mientras tal nos te alaban en esta tarde, Señor amado, Aleluya Te bendecimos, Cordero Santo, en esta hora, Aleluya Santo, Santo es nuestro Dios, Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 no puedo más necesito que me diga y entonces me dijo y 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 Jesús, aleluya en mi vida y cuando miren me estaban con tratamiento de antibiótico por la razón de que se me había inflamado del hígado del pancia esos dos se me impulsaron de tal manera bien inflamados, está muy inflamado y tenemos que ponerse antibiótico amado pero voy a decir gloria a Dios que en este padecimiento gloria al Señor déjame decirle amado que yo le pedí al Señor, el Señor no es porque esté en cuatro paredes que no podemos hablar tu nombre, glorificar y exaltar tu nombre, tenemos que testificar, tenemos que predicar tu palabra de una u otra manera las cuatro paredes, yo hermano perdí el trabajo a partir de esta pandemia, gloria al Señor pero Dios me ha sustentado pero con esta oración que yo le había hecho al Señor, amado bendito Dios llegué al hospital allí y Dios me dio la oportunidad, amado y lo que yo vi allí, no vi mi padecimiento como vi lo que yo estaba sintiendo sino lo que yo vi, el amor de Dios hacia la salva, hermano bendito Dios hasta que mucho yo estaba en el cuarto, gloria al Señor me pusieron una persona bendito Dios que estuviera conmigo gloria al Señor y esta persona empecé a hablarle la palabra del Señor a una de ellas que no había tenido todavía la operación y hermano, esta muchacha había tenido un encuentro con Dios pero ella no había aceptado a Cristo o sea que tenía el llamado de Dios pero ella no lo había aceptado y le dice yo empecé a hablarle la palabra de Dios hermano, empecé y me dijo a ella yo sé que fue el Espíritu Santo el que me había tocado y yo sé que es desobedecido pero yo estoy dispuesta a hacerlo entonces le digo tienes que orar por ti yo lo voy a hacer te lo aseguro que te lo voy a hacer entonces le digo acuérdate yo no estoy aquí por mí yo estoy aquí porque Dios te ama porque el Señor nos usa de una u otra manera bendito Dios y lo bueno hermano es cuando nosotros reconocemos que nosotros somos servidores de Cristo no importa el padecimiento o la situación que estemos pasando sino que en todo tiempo aprovechando el tiempo bendito Dios, aleluya que Él nos da para poder ejercer bendito Dios lo que Él nos ha mandado de hablar su palabra y amado bendito Dios después de la operación me pusieron a una anciana la anciana cumplía 95 años esa anciana dice acaba de cumplir 95 años hermano Dios es un Dios de amor y misericordia déjeme decirle que es una canadiense habla solo inglés y déjeme decirle que yo no soy tan buena para el inglés había palabras que yo siempre buscaba en Google pero sabe una cosa en esto quien da la lengua es el Señor y el Señor en este momento hermano bendito Dios me dio la palabra para hablarle a ella y cuando yo le dije sabes que yo voy a orar pero voy a orar por ti en español porque no sé orar en inglés y me dijo está bien ora por mí y empecé a orar y las palabras que salían solamente eran en inglés empecé a orar a ella en inglés y oró al Señor y ella levantaba su mano y me decía yo estoy sintiendo le dijo ella así y entonces ella bendito Dios orando por ella cuando después seguí hablando en español entonces después me dijo ella esa vez que yo la oración yo creo porque yo sé que él está conmigo entonces hermano cuando ella estaba realmente allí ¿verdad? ella me dice ¿sabes qué? me dijo yo voy a orar mi día o me van a operar y este es mi final creyendo ella que les van a operar y que ese era su fin y les dije ¿sabes? oro por ti para que aceptes a Cristo lo voy a hacer yo me hice cuando esté allí porque ¿sabes qué? lo voy a hacer entonces le digo ok tú vas a orar y empecé a decirle hermano ¿qué es lo que tenía que decir? Señor toma mi corazón me arrepiento abro mi corazón entre mi vida y empecé a orar y me dijo muchas gracias ¿sabes qué? tú eres como un ángel y me dijo el ángel Gabriel no, no nosotros somos serpedores de Cristo somos ángeles en la tierra para servir al Señor y entonces amado bendito Dios lo que quiero decirle es que lo que Dios me había mostrado ahí que no importa las circunstancias las cuales nosotros estamos pasando Dios me hizo recordar amado bendito Dios que en el momento que uno necesita es el momento que Dios llega a nuestra vida por querer decirle que él me acordó bendito Dios me recordé cuando yo estaba una necesidad que estaba apartada del Señor y el Señor llevó a mi vida igual me hizo mostrarme con esta anciana y con la joven bendito Dios la oportunidad que Dios da a la humanidad y es necesario amado bendito Dios que aprovechemos el tiempo no mirando la situación nuestra porque cuando nos ponemos a ver la situación nuestra déjenme decirle que después de la operación uno no puede hablar mucho porque dicen se llena de gases déjenme decirle que yo tenía más energía y sentía como que ni siquiera me había operado hermano la recuperación mía ha sido bendito Dios la gloria sea para el Señor muy rápida gloria al Señor bendigo a Dios por su amor y su misericordia y sé que él tiene cuidado de todos de todos nosotros de cada uno de nosotros aleluya bendito Dios pero reconozcamos en tiempos difíciles que él está ahí con nosotros en tiempos difíciles es cuando más obra bendito Dios y no solo para ti sino para aquellos que necesitan este es un testimonio amado bendito Dios testificando del amor de Dios aleluya que llega a la vida de cada persona bendito Dios en el momento que uno más necesita él está ahí así que no estamos solo y Dios ama las almas también nosotros aleluya por eso estamos aquí bendito Dios para adorar y testificamos de su amor y su misericordia aleluya y no nos cansemos bien amado aunque estemos pasando la situación que pasemos no te preocupes por seguro no te preocupes cómo vas a pagar Dios resuelve todo eso hermanos yo he visto la mano de Dios aún en eso y la seguiré mirando gloria al Cristo así que yo me lo bendiga cada uno de ustedes amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya que lindo Dios es bueno gloria a Dios aleluya tanto es el Señor gloria vamos hermanos por favor puesto de tiempo vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 22 del libro de Mateo Mateo capítulo 22 vamos a estar leyendo del verso 16 hasta el verso 22 gloria al Señor aleluya Mateo capítulo 22 verso 16 al 22 gloria al Señor y cuando todos lo tengan dicen amén gloria a Dios leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la iglesia que se va con Cristo dice y dice así la palabra del Señor y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo Maestro sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres dinos pues que te parece el lícito dar tributo a César o no pero Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo ¿por qué me tentáis hipócritas? muéstrame la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario entonces les dijo ¿de quién es esta imagen? y la inscripción le dijeron de César él le dijo date a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron voy a pedirte por favor la iglesia me lleve en oración gloria al Señor aleluya gloria, gloria, gloria vamos gracias a Dios en esta noche en esta tarde gloria al Señor aleluya hace mucho tiempo atrás que yo había predicado gloria al Señor en este mensaje aquí pero trae un mensaje y es el pito gloria al Señor de parte de Dios y es que miren aquí habemos un montón que hemos pasado gloria al Señor aleluya por enfermedades por operaciones aleluya y Dios siempre está atado con nosotros en esta noche pues quiero hablarles de un hombre llamado Saqueo era un hombre gloria al Señor con dinero igual que Mateo el que colectaba los impuestos gloria al Señor y llegó el tiempo de ir aleluya por casa por casa gloria al Señor a buscar el dinero de los impuestos bueno y le tocó a Saqueo y va y donde primero va y toca allí había un hombre una familia de un hombre que estaba endemoniado un hombre que gloria al Señor aleluya que según dice la Biblia vivía gloria al Señor aleluya andaba por los sepultros y no lo podían amarrar porque la fuerza que tenía la fuerza que esos demonios le daban él podía romper aleluya cualquier cadena y no lo podían aleluya sacar de allí porque él estaba en aquel lugar y de allí no quería salir los demonios que estaban en él no querían salir de allí gloria al Señor aleluya y cuando el cobrador de impuestos va y toca en casa de la familia le dice la familia no tenemos dinero si el padre de nosotros está por allá por los sepultos están endemoniados y no está trabajando y si no hay trabajo pues no entra dinero el cobrador de impuestos se va gloria al Señor aleluya y dice bueno vamos a seguir y se va gloria al Señor aleluya y llega a casa de la familia de un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y estaba esperando gloria al Señor que movieran las aguas para él meterse y decir mil sanidad pero como él no podía caminar cuando movían las aguas todo el mundo se metía y quedaba allí va y le toca la puerta y le dice la esposa no tenemos dinero mi papá está enfermo está esperando a ver que venga alguien y le sane de su enfermedad el cobrador de impuestos se la dice la mando que vamos a hacer de aquí gloria al Señor aleluya se va y toca y sale un hombre y le dice el cobrador ¿qué? le dice el cobrador ¿qué? no vengo a cobrar los impuestos ya es tiempo de que paguen los impuestos él le dice ay mire mi hija acaba de morir no estoy trabajando y no tengo dinero porque mi dinero lo he gastado porque mi hija murió el hombre sacándose la cabeza es lo que pasa aquí que esta gente todos están enfermos no tienen dinero y va gloria al Señor aleluya toca al otro lugar allá le sale la esposa de un hombre le dice oye vengo a cobrar los impuestos ella le dice mi esposo está ciego y no trabaja y no tenemos dinero con qué pagar ¿cómo vamos a pagar nosotros los impuestos? el hombre dice y va pensando y va pensando ¿por qué? toda esta gente no debe hacer ninguno tiene dinero para pagar los impuestos y bueno se va va a otro lugar y toca que sale que sale la señora le dice que es lo que usted quiere y no hay dinero gloria al Señor para pagar los impuestos y va el hombre y va el hombre bueno y va en cinco y nadie tiene para pagar los impuestos gloria al Señor aleluya dice pero bueno vamos a seguir porque hay que cobrar los impuestos entonces va y toca y le sale la esposa de un hombre y le dice el color del impuesto venga acá venimos a a cobrar los impuestos no tenemos dinero mi esposa mi esposo tiene una mano gloria al Señor seca y no puede trabajar el hombre dice pero que será porque y yo yo pensaría esta gente supuestamente cristiana y como como va a ser eso que están así gloria al Señor aleluya pero bueno se va y va gloria al Señor a otro y toca la esposa le sale no tenemos dinero para los impuestos mi esposo tiene lepra y como tiene lepra no puede salir no puede trabajar no tenemos dinero gloria al Señor para los impuestos se va y dice bueno voy a ver aquí tengo que ver voy a ver aquí voy a tratar este el último que voy a ir a este porque esta gente ninguno tiene un centavo para pagar aleluya los impuestos y toca me sale una muchacha mi hermano mi hermano murió y no hay dinero para pagarlo el impuesto así que el hombre dice bueno me voy pero yo voy a tengo que regresar porque hay que buscar los impuestos que sean usados en mal tenemos que pagarlos y bueno entonces el hombre se va y regresa ya como a los tres o cuatro meses regresa nuevamente a buscar los impuestos al dinero los impuestos sabiendo que toda aquella gente eran cristianos eran gente gloria al Señor que Cristo se pasaba por allí a la hora de Cristo gloria al Señor pero va primero al endemoniado y cuando toca se ven la mujer los hijos y el hombre gloria al Señor cantando los demonios no se aguantan a la presencia de Dios los demonios no se aguantan a la presencia de Dios gloria al Señor aleluya y aquella gente gloria al Señor contenta dice que ha pasado mi esposo era endemoniado pero hay un hombre por ahí que se llama Cristo y aquí tiene el dinero de los impuestos como será esto un hombre llamado Jesús pero bueno Dios va al otro y cuando toca alabándose el nombre del Señor le abre la familia y el hombre y cantando yo soy testigo del poder de Dios de los milagros que le ha hecho en mí y hoy me dice aleluya y aquella gente gloria al Señor aleluya cuando aquel hombre vio aquella gente aleja y dice pero que es lo que está pasando dice el bueno yo estaba enfermo estaba esperando gloria al Señor alguien que me que cuando me dieran las aguas yo me metiera pero no podía porque pero vio un hombre llamado Jesús y me miró y me dice que tú haces ahí que tú vente olvídate coge una capa y vente que tú estás sano hermano nosotros necesitamos lo más grande que hay Cristo gloria al Señor aleluya está de nosotros y en esta noche en esta tarde tenemos nosotros testimonios de lo que ese Cristo puede hacer para los hermanos que nos están mirando gloria al Señor aleluya a través de las redes gloria al Señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios bueno el hombre cobra y se va y toca la puerta allá le sale el papá y la mamá y la muchacha y contento y cantando aleluya no hay un Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay un Dios mire gloria al Señor aquel hombre se queda mirando y escuchando porque será esto gloria al Señor le dice bueno ella estaba muerta muerta pero vino Cristo y dio la palabra y la sanó gloria al Señor aleluya y se sanó gloria al Señor así que aquí tiene porque cuando Dios da una cosa por completo Dios no da las cosas por mitad completo así es gloria al Señor aleluya el cobrador de impuestos se fue y dice vamos a otro lugar y fue y tocó y le salió Martimeo y toda su familia gloria al Señor aleluya y salen todos cantando una cosa yo sé y en ella creo que una vez yo era ciego ciego y ahora yo veo gloria al Señor aleluya santo es el Señor y él dice bueno yo era ciego estaba parado en el camino Jesús me miró y me dijo bueno acá yo fui y Jesús me sanó Jesús me sanó pero si no hay una cosa más grande los hermanos que nos están mirando gloria al Señor a través de la red no hay una cosa más grande que servir de un Cristo de poder a un Cristo gloria al Señor aleluya que es nuestro nuestro abogado que es nuestro todo que es nuestro médico por excelencia gloria al Señor aleluya para él no hay nada imposible gloria al Señor aleluya santo es el Señor sigue el hombre y dice bueno y el ser ese Jesús yo no lo conozco no lo conozco pero bueno voy a seguir porque Jesús no ha hecho que esta gente tenga que dinero y pague lo impuesto gloria al Señor y se fue gloria al Señor y le toca gloria al Señor a un hombre que había estado paralítico y Cristo estaba haciendo una obra y lo tuvieron que meter por el pecho para abajo gloria al Señor aleluya y solamente por aquella fe aquel hombre fue sano cuando nosotros tenemos fe no hay que hacer todo lo que hay es presentar lo delante de Dios y Dios lo cura gloria al Señor aleluya y cuando llegó donde la familia estaban todos allí gloria reunidos gloria al Señor aleluya y cantando las promesas del Señor mía son las promesas del Señor mía son en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad que las promesas del Señor mía son y le dieron gloria al Señor aleluya el dinero el impuesto y el hombre se fue gloria 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 santo es el Señor va y toca en el otro lugar donde había un hombre que había tenido aleluya una mano seca gloria a Señor no la podía gloria a Señor y cuando tocó aquel hombre salió con su mano y dime tú que lo que te ha pasado bueno Cristo vino y me sanó no la podía mover usted lo sabe pero hay un Cristo que me dijo y oró por mí y me sanó me sanó gloria al Señor aleluya y aquel hombre y aquella familia empieza a cantar yo canto yo canto en el conzor yo canto yo canto en la prueba yo canto en el dolor aunque Satan no quiera que será que será yo canto porque Cristo me ha dado la libertad gloria al Señor aleluya y por eso es que nosotros en prueba en dificultades donde estemos siempre te alabamos siempre cantamos gloria al Señor aleluya porque él es más grande que todas las enfermedades que nosotros para tener gloria al Señor aleluya y le paga y le dice esto se ha puesto bueno con ese hombre llamado Cristo va a casa del leproso y toca gloria al Señor aleluya y la familia sale pero vean si yo era leproso pero el Señor me sanó aleluya santo es el Señor y sale cantando bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad gloria al Señor aleluya y aquel hombre se queda pero ven acá donde quiere que yo he ido donde esta gente enferma ya están buenas están sanas que es lo que está pasando aquí gloria al Señor aleluya bueno pero sigue y va y cuando entra Alemania y la familia de Lázaro le pagan los impuestos gloria al Señor aleluya y salen cantando hay vida hay vida en Jesús hay vida hay vida en Jesús yo quiero morar en la patria celestial porque hay vida hay vida en Jesús gloria a Dios gloria a Dios santo es el Señor y entonces el hombre aquí el dice pero ven acá y quién será este Jesús y yo oye hablando que Jesús iba a pasar por allí y él dice pero y este Jesús va a pasar por aquí bueno déjame verlo pero la gente era pequeño la gente era muy grande y luego dejaban ver bueno pues oye prepárenme aquí le trapo un trozo amén para poder ver bueno yo voy a pasar por aquí yo voy a ver cuando pasa gloria al Señor aleluya santo es el Señor y cuando aleluya va pasando Cristo estaba así él no creía ni que Cristo lo viera gloria al Señor aleluya él quería ver a Cristo y le dice el Señor dice cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba lo vio y le dio saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa gloria al Señor aleluya es necesario que pose yo en tu casa gloria al Señor aleluya aquel hombre yo estoy seguro que pudo comprender aleluya que aquellos que habían estado enfermos que le habían dicho que Jesús aleluya que Cristo los había sanado gloria al Señor aleluya esa era la bendición que ellos habían recibido y él estaba dispuesto a recibirlo aleluya bendito sea el nombre de Jesús le dijo en el verso 9 del capítulo 19 de Lucas Jesús le dijo hoy ha venido la salvación de esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido aleluya gloria aleluya yo veo a este hombre cantando aleluya gracias te doy Señor gracias te doy en este día gracias te doy porque mis culpas aleluya y mis pecados tu vida dice todo el Señor gloria a Dios aleluya Dios Cristo en nuestro Salvador es nuestro doctor es nuestro abogado gloria al Señor aleluya es nuestro protector gloria al Señor aleluya sin ese nosotros nada podemos hacer nada podemos hacer porque eso es lo más grande que hay gloria al Señor cuando usted nombra de todo corazón ese nombre mire aleluya siente gozo aleluya en su vida hay gloria al Señor después están pasando por la prueba más grande pero le viene el refrigerio a su cuerpo y comienza a sentir aleluya aquella bendición aleluya que no hay nada ni nadie que la pueda quitar Dios está aquí en esta noche Dios está aquí gloria al Señor aleluya y no sé por qué Dios quería que yo en esta noche la vida de esto porque Dios te está hablando y Dios gloria al Señor aleluya quiere que tú hagas gloria al Señor aleluya una decisión por el porque sin él nada podemos hacer gloria al Señor vamos a estar puestos de pie hermanos gloria al Señor aleluya tanto es gloria a Dios gloria gloria habrá alguien en esta noche que Dios pastor yo quiero aceptar a Cristo o yo quiero conciliarme con el Señor en esta noche gloria a Dios gloria 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 te alabamos gracias Señor glorioso Dios glorioso Jesús vive Dios aleluya si alguien necesita oración alguien quiere aceptar al Señor reconciliarse bendito Dios aleluya la puerta está abierta amado bendito Jesús ven al altar bendito Jesús aleluya y sobre todo Dios está aquí bendito Dios aleluya amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor aleluya amarte solo a ti Señor y no mirarás seguir tu caminar seguir tu caminar seguir sin desmayar Señor Oh, salva te guarda, Señor Y no me levantas Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Oh, salva te guarda, Señor Y no me levantas Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Oh, salva te guarda, Señor Y no me levantas Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no me levantas Seguir tu caminar, Señor Amarte solo a ti, Señor Seguir sin desmayar, Señor Oh, salva te guarda, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no me levantas Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar